Y vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver justamente con el tema policial y concretamente hablar de la ciudad de Roldán y una tentativa de hurto donde el comando radioeléctrico es solicitado en calle Oroño y Sarmiento por un ilícito. Al llegar al lugar se visualiza un masculino que comenzó a correr por calle Sarmiento hacia el este y logrando aprenderlo se lo identifica a este joven de 21 años de edad, oriundo de la ciudad de Roldán quien en su mano llevaba un gato hidráulico y una llave aflojarrueda en su bolsillo y se secuestró una tuerca cromada y se constató que la misma pertenece al automóvil marca Renault 9 color gris al cual le faltaban tres tuercas de la rueda trasera del lado derecho se lo traslada a la sede policial y luego se estableció comunicación con la fiscalía de en turno atendiéndolos el doctor Urruti Cochea quien ordenó se le formule causa por robo en grado de tentativa, inspección ocular y croquis, cámaras de seguridad, acta de entrega y reconocimiento de elementos, fichas, fotos del imputado, secuestro y automóvil y acta de entrevista al testigo y al dueño del vehículo y de esa manera se realiza una nueva consulta está trabajando entonces personal de la secta y del comando radioeléctrico de la ciudad de Roldán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!